Noticias en corto con Cuadratín San Luis Potosí Un coche bomba que explotó este miércoles contra la sede policial en el departamento del Cauca, al sudoeste de Colombia, dejó al menos dos muertos y dos heridos, según informó el general Tito Castellanos, subdirector de la institución. Los hechos ocurrieron cerca de las 7.15 de la mañana, a algunos 50 metros de la estación. Un hombre británico de 42 años murió en Austria tras caerse de una escalera colgante en los montes Darstein, un lugar muy frecuentado por los turistas que buscan una buena imagen en Instagram. La víctima desconocía que estaba sola en la famosa escalera cuando experimentó problemas y cayó 90 metros al valle de abajo. Los investigadores califican la caída de este hombre como un accidente, descartando así cualquier negligencia por parte de terceros. Estados Unidos solicitará la extradición a México del resto de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, tras conseguir la de Ovidio Guzmán. El Chapo Guzmán tiene cuatro hijos vivos, Ovidio, Iván Archibaldo Guzmán, Jesús Alfredo Guzmán y Joaquín Guzmán López. Zafo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador al rechizar la iniciativa del senador Alejandro Rojas Díaz Durán, de Morena, para que los expresidentes, una vez que concluyan su mandato, tengan pase directo al Senado. Reiteró que al término de su sexenio no participará en la vida política del país ni en eventos académicos, además de que va a eliminar sus redes sociales porque no piensa volver a hablar de temas políticos. Este miércoles, alumnos del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí se manifestaron en el plantel con el objetivo de exigir la destitución de su director, Diego Bárcenas Torres, por presuntos desvíos de recursos, intimidación y maltrato a los estudiantes. Hasta el momento, este funcionario no ha emitido su postura respecto de las acusaciones. El Congreso del Estado de San Luis Potosí buscará tipificar el delito de reclutamiento de menores de 18 años para realizar actividades delictivas, particularmente en el caso del crimen organizado. A través de esto, podrá tenerse una pena de 10 a 40 años de prisión y una multa de 1.000 a 4.000 días del valor de la unidad de medida y actualización, es decir, cerca de 55.000 pesos. Sigue esta y más información en Cuadratín San Luis Potosí, historias que saben y saben la noticia.